y la alegría en el palco oficial de la Federación de Estudiantes de Secundaria de nuestras autoridades que acompañan con aplausos el paso de esta unidad educativa y 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 el paso de esta unidad educativa Nuestra Señora del Sotogón Número 2 Multitudinaria y colorida presencia De los estudiantes Sigue, 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 sigue Hoy estoy aquí Para cantar mejor Pra cantar mejor Problemas 2 Problemas 3 ¿Quién somos los los partos? Pica, pica, pica Pica, pica, pica ¿Quién somos los los partos? ¿Quién somos los los partos? ¡Solta la calle! ¡Viva la señora! ¡Viva la señora! ¡Viva la señora! ¡Viva la alegría que comparte la dedicación de estudiantes en la unidad cativa Nuestra Señora del Socavón Número 2. ¡Solta la calle! ¡Viva la señora! 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 ¡No lo vas a hacer! Con ritmos tradicionales de los buitidis, marca su paso. La presencia de los estudiantes de la Unidad Cativa, Nuestra Señora del Sofadón Número 2. La multitudinaria y colorida presencia de los estudiantes. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No estoy aquí, allí! ¡Vaya, nada mejor! ¡Vaya, nada mejor! ¡Vaya, nada mejor! ¡No, pro豪! ¡No temas, dos! ¡Quiénes somos! ¡Nos apartos! ¡Quiénes somos! ¡Nos apartos! ¡Pica, pica, pica! ¡No! ¡Nos apartados! ¡No! La celebridad que comparte la delegación de estudiantes en la unidad cativa Nuestra Señora del Socavón Número 2. La delegación de estudiantes de la Federación de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la Federación de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la Federación de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros. La delegación de estudiantes de la FES que se contagia con los aplausos a sus compañeros.